Si tu boca no besara la mía podría morir Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu perdón hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminas en más Daría paso impulsos hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi amanecer Hoy, mi mañana tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi piel amante Mi amor, mi amor, mi amor, princesita mía Te dije que lo que, Juan Manuel Se dejara de sentir tu presencia en mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que aún no late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi amanecer Hoy, hoy y mañana tú, mi mañana tú, mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante Mi calor, constante, solamente tú Atacando, te reba Atacando, te reba Atacando, te reba